Las tres partes firmarán un programa único común. Repito, firmarán un programa único común. Nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años 50. Vamos a seguir hablando con un partido y vamos a seguir hablando con el otro. Nosotros estamos de acuerdo en hablarlo con ellos y en ver esas diferencias que tenemos a lo largo del texto. Vox pide a PP y Ciudadanos un pacto a tres para investir a Ayuso que suprima parte de la ley LGTBI. Exige que los tres firmen un programa único y negociar esta medida y otras como la repatriación de los menas. Unas negociaciones que arrancan este miércoles y tendrán un plazo que durará hasta el 2 de julio y para las que han puesto un marco basado en tres principios, prosperidad, libertad y defensa de la legalidad. Principios con los que proponen derogar parte de las leyes LGTBI, la expulsión de los menores extranjeros no acompañados y la ilegalización de ONGs, entre otras cuestiones. Rocío Monasterio, aboga a su vez por crear una consejería de familia y natalidad para, entre otras cuestiones, apoyar la maternidad, y por derogar parte de leyes educativas y por los derechos LGTBI para garantizar la libertad de educación y pensamiento y que los padres puedan excluir a sus hijos de actividades contrarias a sus convicciones morales.